Mi nombre es José Navarro, soy el director de la empresa Bizotels, empresa especializada en Revenue Matchment y soy también el profesor de los cursos online de Revenue que impartimos en la Universidad Politécnica de Valencia. Hemos hecho ya dos ediciones y ahora en enero vamos a comenzar la segunda edición, en la cual comenzamos con un curso básico, luego vamos a un medio y luego ya vamos a un avanzado donde aplicamos técnicas de Revenue total, tanto para hoteles como para restaurantes, golf, salas, eventos y demás puntos de venta que existen en las empresas turísticas. Hoy vengo a la Universidad Politécnica a dar un taller práctico a los alumnos de último curso para que vean la parte práctica y el día a día de los Revenue Manager, tal como van cambiando los precios utilizando unas herramientas reales, en concreto son unas que está utilizando toda la cadena Melia Hoteles, la cual nos ha cedido unos accesos a unos motores de reserva reales para que ellos mismos puedan hacer lo que harían en el día a día del Revenue Matchment, es decir, cambiar precios, gestionar los cupos y demás restricciones que existen. El Revenue Matchment es adaptar los precios de forma dinámica en función de la demanda, puesto que la demanda es cambiante, hay que tener en cuenta muchos factores para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y vender así al cliente adecuado el producto que realmente le encaja. Me llamo Marcel y estudio turismo en Gandía. Hoy he visto una simulación, un programa de simulación de hoteles y era muy interesante porque no he visto antes y hemos aprendido mucho.